Vizca Barça Vizca Barça Vizca Barça É-oh, 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 serás nuestro equipo ganador Vazca É-oh, 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 somos tu afición Vazca Barça É-oh, 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 héroes del balón ¡Viva el mar! Este partido será total Lo estoy sintiendo Una emoción que hará vibrar el corazón Los domingos una obsesión Azul y grana mi pasión Vamos a jugar, no nos podrán parar Vamos a ganar así E-o-e-o-e-o, eres lo mejor Barça, Barça E-o-e-o-e-o, serás nuestro equipo ganador Barça, E-o-e-o-e-o, somos tu afición Barça, Barça E-o-e-o-e-o, héroes del balón ¡Viva el Barça! 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 ¡Viva el Barça!